Cortándose las uñas en medio del Pleno. Está claro que a algunos diputados valencianos las sesiones parlamentarias les aburren infinitamente. Luis Díaz Alperi, al que pillaron cortándose las uñas e imputado en el caso Brugal, se ha defendido diciendo que se estaba cortando una piel para colocarse luego un esparadrapo. Ni su propio grupo le cree. Lo peor es que este tipo de escenas se repiten muy a menudo en las Cortes Valencianas. Pocas imágenes nos quedaban por ver en las Cortes Valencianas, pero ayer fuimos testigos de esta, el diputado del PP, Luis Díaz Alperi, en plena sesión de manicura. El mismo esmero que en muchos de los plenos ha puesto en defenderse Díaz Alperi, imputado por cierto en el caso Brugal. Yo no me estaba cortando las uñas. Yo tengo una lesión en el dedo índice de la mano derecha y ayer pues me ocurrió que podía ponerme una tirita y antes recortarme una piel. Niega lo que todos los fotógrafos le vieron hacer, cortarse las uñas una a una. En esta cámara no tienen ningún respeto por el parlamentarismo, ni por la democracia, ni por los ciudadanos. Es una imagen lamentable que nos debería pachornar a todos, sobre todo a la persona que protagoniza esas imágenes y que debería dimitir inmediatamente. Aunque incluso en su grupo ha levantado ampollas... Estas conductas no pueden ser más que criticables. El argumento de Díaz Alperi, curiosamente, es clavado al de su compañero de partido, Rafael Blasco, también imputado y también cazado por las cámaras en este momento, justo cuando le pasaban el informe secreto del caso Cooperación. A mí no me dio nadie ningún informe. Las Cortes Valencianas son una fuente de todo tipo de imágenes y un lugar para todo tipo de pasatiempos. Estudiar francés, como la diputada e imputada Milagrosa Martínez, o ampliar conocimientos en moda íntima, el favorito de la socialista Lola Gay. Pero el del expresident Camps es el más célebre de los pasatiempos, pasar el tiempo sin aparecer. El diputado ausente.